Entre el bullicio y el agitado transitar de cada día, en medio de un mar de cosas cotidianas, hay un oasis, un momento de bendición, un espacio en el que conectas con tu Creador. En este momento comienza, a solas con Jesús. Conduce Fabio Fori. ¡Hola, hola! ¿Qué tal mis amigos? ¡Qué gusto para mí saludarte una vez más a esta hora! Espero que estés recibiendo la bendición maravillosa del Señor, su cuidado, su protección, que hoy te estés levantando con el mejor ánimo, que tengas ganas de luchar, ganas de enfrentar los desafíos, que tengas fuerzas renovadas y sobre todo la confianza plena en el Señor Jesús. Tal vez la semana pasada no fue la mejor, tal vez recibiste noticias nefastas, desagradables, pero vamos, adelante, levanta ese ánimo. Ahora tienes un nuevo día delante de ti, tienes una nueva oportunidad y sobre todo tienes las misericordias de Dios que se han renovado, que son nuevas para ti y que el Señor tiene sus brazos abiertos para decirte que con amor eterno Él te ama y que está dispuesto a prolongar su misericordia. Por esa razón no hemos sido consumidos. Así que te envío desde aquí, desde a solas con Jesús, un abrazo caluroso, fraterno, muy especial y de todo corazón deseo que todo lo que estés haciendo, pues esté siendo prosperado y revisado, obviamente aprobado por la mano de nuestro Dios y Señor Jesucristo. He preparado una reflexión muy bonita para ti en este momento. Le he puesto por título Libres para vivir en plenitud. Y vamos a basarnos en el libro de Isaías, capítulo 61, el versículo 1. Dice de la siguiente manera la palabra de Dios. Escucha esto tan lindo, tan hermoso, que el Señor te manda hoy a ti. Dice de la siguiente manera la palabra de Dios. El Espíritu de Jehová está sobre mí, porque mi ungió Jehová me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a liberar a los abatidos. El Señor vino a vendar las heridas de los que tienen sus corazones quebrantados. Mira mi amigo, mi hermano querido, mi hermana. En la vida todos nosotros enfrentamos momentos de dolor, enfrentamos momentos de desánimo, de opresión, momentos en los que nos sentimos que estamos atrapados y sin esperanza, como si estuviéramos encarcelados, tal vez en nuestras propias circunstancias. Esa es la realidad. Esto no distingue ni raza, ni color, ni estatura, nacionalidad, apellido, estatus socioeconómico, nada. Sin embargo, la palabra de Dios nos recuerda que hay un propósito divino que trasciende cualquier oscuridad que podamos estar experimentando. Y en el texto bíblico que acabamos de leer, se mencionan por lo menos cuatro textos que son importantes a analizar, cuatro palabras. La primera que me llama la atención es, dice que una persona cuando está abatida, Dios vino para darle esperanza al que está abatido, pero también dice que vino a darle esperanza a los que están quebrantados de corazón. No, usualmente confundimos estas dos palabras, pero déjame explicarte quién es una persona abatida y quién es una persona que está quebrantada de corazón. Mira, una persona abatida es alguien que se encuentra sumida en un estado de profundo desánimo, una persona que siempre está triste. Sus emociones están marcadas por la desesperanza, el cansancio mental, tal vez, el cansancio físico, y siempre tiene una sensación de impotencia frente a las dificultades que enfrenta. Las personas abatidas pueden sentirse abrumadas por la vida, como si llevara tal vez una pesada carga que no puede soltar. Su mirada suele ser apagada, su postura usualmente es encorvada, y su energía parece estar diezmada, menguada o agotada. A menudo una persona abatida puede sentirse, tal vez, ¿qué te digo? Sola, incomprendida, atrapada en un ciclo de pensamientos negativos, tóxicos, que la empujan a creer que no hay salida a su situación. Tal vez podría estar rodeada de gente, pero su dolor interno la aísla emocionalmente, haciéndola sentir desconectada del mundo real, del mundo que la rodea. Una persona que ha sufrido una profunda herida emocional, deja su espíritu y sus sentimientos en un estado de fragilidad. Esta persona que ha experimentado un dolor intenso, a menudo relacionado con una pérdida significativa, tal vez una traición o un desengaño, esto deja su corazón roto. Y a pesar de intentar seguir adelante, el dolor se manifiesta en toda su forma de ser. Por eso no hay que señalar ni juzgar a las personas que caminan mirando hacia abajo, a las personas que tienen sus miradas tristes, impolutas. Porque a pesar de intentar seguir adelante, el dolor siempre va a estar ahí. Su mirada puede ser triste, a veces vacía, y sus sonrisas, si es que aparecen las sonrisas, suelen ser sonrisas forzadas o fugaces. Ahora cuando me voy a hablar un poco de las personas quebrantadas de corazón, entonces estas personas sienten que han sido dañadas, especialmente o esencialmente por una pérdida. Y esto genera en la persona que está quebrantada de corazón una profunda tristeza. Y esta es la parte importante. Un sentimiento de vacío. A menudo lucha con sentimientos de tristeza constante. Puede tener dificultades para encontrar consuelo, en cualquier otra cosa. Y casi siempre todo lo que le rodea termina por herirla aún más. Y a veces, atentos a estos, a veces se retrae emocionalmente para protegerse del dolor. Es que, amigos, aunque la persona que está quebrantada de corazón puede intentar poner una fachada de normalidad, que es de lo que está rodeado el mundo. La gente casi siempre tiene máscaras. La gente tiene fachadas de normalidad, de sonrisas, de alegría. Pero realmente su dolor profundo necesita tiempo, necesita apoyo. Y algo sí te digo, siempre, siempre necesita la gracia de Dios para encontrar sanidad y para encontrar restauración. Usualmente, a veces nos dejamos moldear por las personas que vemos felices a nuestro alrededor. Pero déjeme recordarle que la gran mayoría de esas personas que manifiestan esa felicidad usualmente no son felices. Casi siempre están manifestando o están actuando bajo una máscara de que todo está bien, de que todo está en normalidad y de que las cosas van de mejor en mejor. Pero a veces son personas sumidas en la tristeza, en la soledad, en el desengaño, en la enfermedad, personas vacías, impolutas, personas sin esperanza realmente. Personas que hacen como el payaso, ríen delante de los demás, pero por dentro están tal vez llorando. La vida no nos manda que actuemos de esa manera. Si algo nos pide la Biblia, si algo nos dice la Biblia, es que nosotros seamos realmente honestos, sinceros, que podamos ir con la vida desnudos, mostrando lo que realmente nosotros somos y lo que hay en nosotros. ¿Saben mis hermanos? El mensaje de Isaías 61 nos recuerda que Jesús vino a sanar nuestros corazones, vino a liberarnos de cualquier atadura que nos impida vivir la vida en plenitud. No importa cuán profundas sean las heridas, la Biblia dice que Él vino a dar libertad a los cautivos. No importa cuán fuertes parezcan nuestras cadenas, Él vino a romperlas y a liberarnos. La gracia y el poder de Dios son más grandes que cualquier cosa. Él nos ofrece una nueva oportunidad, mis amigos. Él nos ofrece una vida libre de la opresión del pecado y del dolor, una vida llena de propósito, una vida de esperanza, porque la vida de abundancia realmente tiene que ver con una vida de paz, de propósito, una vida que tiene un norte claro. Déjame decirte lo siguiente con mucho cariño. Mira, si hoy te sientes atrapado en una prisión invisible, recuerda que Jesús vino a liberarte. Su amor es más fuerte que cualquier cadena y su poder es suficiente para sanar cualquier herida. En este momento quiero pedirte que abras el corazón a Dios y confíe en la promesa que hemos leído esta mañana y permite que el Espíritu de Dios te guíe a una vida de libertad y a una vida de plenitud. Me gustaría orar por ti en este momento, permítemelo. Digámosle a Dios, Padre nuestro que estás en los cielos. Amado Señor Jesús, gracias. Gracias de todo corazón por tu inmenso amor. Gracias por la libertad que nos ofreces hoy. También venimos en este momento, tal vez con un corazón quebrantado. Venimos ante ti, Señor Jesús, buscando sanidad, buscando liberación. Rompe, por favor, con tu poder maravilloso las cadenas que nos están atando y ayúdanos a caminar en libertad, en esa libertad que tú solamente, tú y nadie más nos puede dar. Llénanos de tu paz, Señor Jesús y renueva un espíritu en nosotros para que podamos vivir una vida en plenitud. Pues lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis queridos amigos, les ha hablado su amigo Fabio Fori. Hemos estado a solas con Jesús y deseo de todo corazón que tengas un día lleno de muchas bendiciones. Chao, chao. Nos vemos en la próxima. Un abrazo y felicidades.